Bien amigos, vamos a documentar lo que estamos haciendo, vamos a documentar lo que está sucediendo En este video lo que quiero mostrar es como la policía del estado junto con grúas Galván Acaba de hacer una injusticia deteniendo un vehículo donde están agarrando un vehículo de procedencia del estado de Guanajuato Grúas Monarca se llama, grúas Monarca, a ver si el estado con un oficial el cual al señor le quitó su vehículo El oficial que lo hizo no trae placa, si ustedes observan el señor no trae placa Trae una placa con una serigrafía que se menciona, pero no es placa oficial, debería de ser una lámina El señor dice que trae su número oficial, pero no lo está haciendo bien Ahorita que estamos transmitiendo, empezando a transmitir El señor ya se va, ya se va Todos suben, todos inmediatamente corren en cuanto llega a mostrarse Quiero preguntarles, ¿les quitaron el vehículo? Sabiendo que la señora trae su bebé recién nacido Les quitan el vehículo, porque el señor Rojo tiene sus responsabilidades que no cumplió También hay que entenderlo, recién no traía licencia y no traía tarjeta Que nos está infraccionando, él no traía tapabocas Y ya cuando le estamos infraccionando el tapabocas se lo ponen Cuando le dijimos que no es de tapabocas y también infraccionando el tapabocas Él nada más se lo ponen y se rí y empieza a estar fumando Ok, entonces esto es lo que quiero que vean ciudadanos Como la policía del estado Policía estatal está haciendo esto con los ciudadanos Sí, no aplicando el humanismo Sino simplemente barranquita Y no le importa que la persona que viene arriba Trae un bebé recién nacido Quiero que vean lo que hacen también Acompañando, solapando esto Grúas Monarca Grúas Monarca también participa en esta situación Compartan este video si es posible Para que todos se den cuenta de lo que está haciendo la policía del estado Un saludo Fue en el Pípila Fue antes del TEC Llegando a la masoninera Del TEC Para que se vea lo que se está haciendo con los ciudadanos Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!